Buenos días a todos los participantes, bienvenidos a la conferencia Juego y Construcción del Mundo. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Andes. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes. Les queremos contar que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas las inquietudes que ustedes tengan, por lo cual los invitamos durante el webinar a compartirnoslas a través del chat todas esas inquietudes que surjan. Específicamente les pedimos que las envíen al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna inquietud sobre aspectos técnicos, por favor escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Andrea Suárez, Subdirectora de Calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Buenos días Andrea, te damos la bienvenida a esta actividad y te cedemos la palabra en este momento para poder iniciar con el evento. Bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan y se conectan desde diferentes lugares del país. Como ya es costumbre, casi cada 15 días estamos teniendo un espacio en el cual nos encontramos para poder fortalecer nuestros saberes y nuestra práctica en la educación inicial. Ya llevamos esta nuestra cuarta videoconferencia. Vamos a hacer un recorrido un poco de lo que ya hemos tenido hasta este momento como una forma de hacer antesala a este espacio de conversación que tendremos el día de hoy. Iniciamos entonces el 4 de junio con el desarrollo socioafectivo en la primera infancia y tuvimos a Ana Rita Russo, que nos vino haciendo reflexiones sobre cómo acompañar a los niños y las niñas en la forma de expresar sus emociones y cómo ayudarlos también en la construcción de su identidad y personalidad. Trabajamos también el 16 de junio, recuperación del saber de las familias, allí poder lograr entender cómo acompañarlas, cómo trabajar con ellas, cómo fortalecer esa alianza y esa relación entre la familia a propósito de la situación que vivimos actualmente. Luego seguimos y tuvimos a María de Laita López, de la Fundación AIO2, quien nos habló sobre el diseño y generación de experiencias en casa y allí tuvimos unas posibilidades de reflexionar frente a las cosas que pasan cotidianamente, que podemos decir que son ordinarias, cómo las podemos magnificar y volver en cosas extraordinarias. Y hoy tenemos una gran invitada, tenemos a Sandra Marcela Durán Chape, quien nos va a compartir reflexiones y algunas ideas sobre juego y construcción de mundo. Quiero, digamos, presentar a Sandra. Sandra es licenciada en educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, con especialización en gerencia social de educación, maestría en educación, énfasis en docencia universitaria y doctora en educación social de la Universidad de Granada de España. Maestría en educación infantil, experta investigadora en educación inicial y construcción de propuestas pedagógicas curriculares basadas en el juego y la creación de ambientes. Su producción escrita recoge su experiencia investigativa y reflexiones alrededor de la importancia del juego y los sabores y prácticas en la educación que lo hacen posible como derecho de las niñas y los niños. Sin embargo, quisiera ampliar un poco esta presentación y quisiera decirles que Sandra es una apasionada, una apasionada por la investigación, por la educación, ha acompañado al Ministerio de Educación y, digamos, a la política de primera infancia en diferentes momentos, digamos, de este tiempo y ha ayudado y ha contribuido a lograr fortalecer que el juego, que es una de esas actividades naturales de los niños, tome un lugar muy importante en los procesos educativos que adelantamos. Allí se ha hecho un esfuerzo muy importante desde la Universidad Pedagógica y desde toda la experiencia y todas las investigaciones que realiza Sandra para lograr posicionar cada vez más el juego como algo fundamental para el desarrollo y el aprendizaje y allí las instituciones que a veces socialmente no permiten darle lugar al juego y allí digamos que ha sido bastante importante su contribución. Así que vamos a estar acompañados de una gran persona, una persona que nos va a inspirar y que se va a conectar, digamos, con lo que nosotros hacemos día a día y con las experiencias que queremos que los niños también vivan en casa. Así que bienvenida Sandra, te damos el paso a ti y qué felicidad que estés con nosotros. Muchas gracias Andreita por esta presentación, muchas gracias por la invitación. Esta invitación para mí es muy importante, tú lo sabes bien, para mí estar con maestras, maestros, compartir esas inquietudes, esas preguntas, pero también esas construcciones, posibilidades y oportunidades en esta ocasión sobre el juego, creo que es fundamental. Entonces, muchas gracias y bueno, vamos a iniciar. Quiero contarles como cuáles van a ser esos momentos de la presentación. Primero, y ustedes ya que son también expertos, los maestros, pues quiero compartir enriqueciendo ese saber sobre lo que significa el juego en la educación inicial y en la educación preescolar. También quiero hablar ya en el segundo momento, que es importante jugar en la infancia. Y en el tercer momento, quiero conversar con ustedes y muy enmarcada en esta situación tan difícil que estamos viviendo en torno a la pandemia global, pues quiero compartir con ustedes cómo jugar, cuáles son esas experiencias, esas propuestas en torno al juego de la infancia de 0 a 3, de la infancia de 3 a 6 y de la infancia de los niños de 6 años en adelante. Cuáles son esas posibilidades del juego en casa y cómo podemos acompañar ese juego en casa con los maestros y con las diferentes planeaciones que nosotros podríamos desarrollar para provocar y para invitar a las familias a hacer diferentes experiencias de juego. Siguiente. Bien, vamos a empezar con el primer momento, que es el qué significa el juego. Yo vengo con las estudiantes maestras en formación de la Universidad Pedagógico, pero también con maestras en ejercicio. Hemos venido desarrollando una premisa que me parece bien interesante y que tiene que ver con ese significado del juego, y es el juego como territorio. Creo que esa frase es muy potente, porque el territorio va mucho más allá del espacio físico para ubicar el juego en las interacciones, en las relaciones, en el vínculo. Habitar ese territorio que es el juego significa reconocer esas posibilidades que tiene la sociedad, la cultura. Perdóname, Andréita, yo te aviso cuando lo pases, gracias. Significa pues habitar el, digamos, la cultura también, y significa reconocer quién es el niño, quién es la niña, y quién es, qué es lo que pasa en el juego. Es por eso esa posibilidad que tiene el juego de que el niño y la niña sepan qué pasa con ese mundo en el que viven, y lo puedan representar. Hay algo también que tiene que ver con el significado del juego, y es el juego como escenario privilegiado de la participación infantil. A veces escuchamos decir que los niños, no se escuchan las voces de los niños, y yo creo que es que nos falta más bien reconocer que la voz del niño no solo se expresa a partir del lenguaje verbal o de la oralidad de los niños, sino que también la voz de los niños está expresada en espacios como el juego. ¿Y por qué digo que es un espacio privilegiado para la participación infantil? Porque en el juego el niño toma decisiones, decide a qué jugar, cómo jugar, con qué jugar, y decide qué representar, decide cómo solucionar los problemas que se le presentan, qué estrategias utilizar, decide qué caminos tomar, desde hasta dónde finaliza el juego, cuándo inicia, cómo inicia, qué necesita para su juego. Toma decisiones trascendentales, decisiones trascendentales que más adelante van a tener repercusiones muy importantes en lo que es el niño mismo, en lo que es la infancia misma como sujeto que toma decisiones y como sujeto, digamos, que se relaciona con los otros, que se distancia, que se acerca, que tiene varias posibilidades de encuentro con los demás, que tiene conflictos también en el juego. A veces creemos que el juego, que como yo digo, es un escenario de participación infantil, pues no es un escenario para que el niño sea todo felicidad. Y por supuesto, allá hay placer, pero también hay displacer. ¿Qué quiero decir con displacer? Hay momentos de frustración, hay momentos de angustia, hay momentos de distanciamiento, como lo venía mencionando también, momentos en los que el niño puede resolver un problema y entonces tiene que acudir a esas estructuras de pensamiento para saber cómo hago yo esta torre que estoy construyendo. No se me caiga, no se me caiga. ¿Cómo hago para que la casa de esta muñeca no tenga otras entradas y otras salidas? ¿Cómo recupero yo en esta cocina que estoy haciendo una situación que a veces tengo con mi mamá? ¿Y cómo la resuelvo allí? El juego también es una manera de elaborar y reelaborar el mundo. Es una manera de construir el mundo. Aquí hay una cosa que me parece importante situar en esta charla con quienes participan acá y es que cuando el niño juega, el niño se hace preguntas. Se hace preguntas sobre la realidad, sobre el contexto, sobre los problemas que él está también enfrentando en ese momento, que está asumiendo. Pensar en la infancia y en el juego es pensar en la construcción de conocimiento, en la construcción de relaciones, en la construcción de interacciones. Es pensar en algo que me parece bien interesante y es una premisa que siempre hemos venido situando, ubicando y es la premisa de el juego no es para aprender, pero en el juego se aprende. Y algunos dicen, pero Sandra, ¿qué se aprende en el juego? En el juego se aprende sobre con quiénes estoy. Yo les decía, cuando un niño juega a la profesora, no juega a cualquier profesora, juega a esa profesora que vive, que siente, que esa profesora que está allí en unos momentos con la que se está reconciliando, pero con la que también tiene algunas distancias por algunas situaciones, esa profesora que quiere, esa profesora con la que tiene un vínculo afectivo, esa profesora que lo orienta, esa profesora que lo acompaña, él juega a esa profesora. Y en ese juego que él intenta representar, esa profesora, también transforma a esa profesora. Es la posibilidad de entender quién es el otro y de transformarlo. Lo interesante del juego es la transformación que hace el niño de la realidad de acuerdo con sus deseos. Es esas distintas elaboraciones y relaboraciones que el niño hace de acuerdo con sus deseos. Vamos con la siguiente. ¿Por qué es importante jugar? Es importante jugar porque ello contribuye al desarrollo integral de los niños. y el desarrollo y a entender esas trayectorias de la infancia, esas trayectorias de la educación infantil, esas trayectorias de la educación inicial y de la educación preescolar, ayuda a entender que hay avances, hay logros, hay aspectos por acompañar, por mejorar, ayuda al desarrollo integral, por ejemplo, en esa parte de la socialización. Porque en el juego el niño interactúa con los objetos del mundo, con los objetos de la cultura, con los espacios también en los que se relaciona. Es una oportunidad para que el niño crea en ese mundo y en esa vida de las relaciones con los otros, ¿no? Y a partir de esas relaciones y de esas interacciones pueda entender que él es distinto a los otros. Lo interesante del juego es que el niño hace identificaciones, se identifica con otros, con la profesora, con la mamá, con el papá, con la abuela. Se identifica, pero también se diferencia de los otros. Y hay una construcción de identidad con el juego muy importante. Y esa construcción de identidad, pues también tiene que ver con esa relación que establece con los otros y que lo hacen reconocerse diferente. Pero también contribuye al desarrollo integral porque aporta los procesos comunicativos. El niño se comunica en el juego. Y yo decía que era un escenario de participación porque precisamente allí hay todo un escenario privilegiado también de comunicación, de expresión, de comunicación y de expresión de esos sentires, de esos pensamientos. Lo que piensa el niño sobre el mundo y sobre los problemas que enfrentamos en el mundo los representa en el juego. El juego es un sistema de representación simbólica en donde el niño puede representar y pueden ellos representar también sus sentimientos, sus sensaciones, lo que le pasa, lo que le acontece, es lo que lo angustia, sus miedos, aquellas situaciones que lo hacen sentir frustrado, triste, molesto. El juego ayuda a la resolución de problemas. Por eso en el juego el niño está en un permanente desequilibrio sociocognitivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el juego pone al niño todo el tiempo retos. El juego es un desafío constante. Por eso contribuye al desarrollo integral. Porque como en otras actividades fundamentales de la infancia, en el juego el niño siempre enfrenta un problema. Un problema, por ejemplo, con los juegos de construcción, de cómo representar un castillo, cómo representar una casa, cómo representar un transmilenio, cómo representar un medio de transporte de bicicleta, cómo representar, cómo representar aquellos contextos con los que tienes relación todo el tiempo, cómo representar, por ejemplo, un puente que atraviesa un río. Y claro, esa manera de pensar cómo me represento, esto ya es un reto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué lo puedo hacer? ¿Con qué puedo hacer ese puente para atravesar ese río? Es que quiero hacer una casa y que esa casa tenga una entrada para poderme ver con mi amigo. Eso lo tiene que representar con las piezas de construcción. Y eso por supuesto que tiene allí unos retos que le implican a él resolver problemas. Pero cuando el niño está representando, por ejemplo, los médicos o las enfermeras, pues está también retando cómo represento yo esa mamá, esa profesora, ese médico, esa enfermera, el policía, cómo lo represento. Para hacer una representación mental, el niño debe conocer lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y eso le implica a él tener claro qué pasa con el mundo, cómo funciona el mundo. Si él no tiene claro cómo funciona el mundo, cuáles son los roles sociales que quiere representar, pues no va a poder hacer, representar situaciones y evocar situaciones y personajes que no están presentes en el momento. Es el reto del juego simbólico. Por eso es tan importante los juegos de los primeros años, esas exploraciones de los primeros años. Porque si el niño tiene claro y se ha relacionado mucho con objetos diversos, plenos de texturas, de colores, olores, muchos aromas, tabores, y tiene claro qué es el mundo, cómo funciona, quiénes están en el mundo, pues va a saber en un segundo momento cómo representar. Por eso digo yo que moviliza el pensamiento lógico y el pensamiento, el pensamiento lógico matemático y el pensamiento científico. ¿Y por qué? Porque el pensamiento científico y el lógico matemático está relacionado con la pregunta. Y en el juego todo el tiempo el niño se está preguntando qué hago con esto, cómo lo hago, cómo transformo, pero se me presentó esto, se me cayeron todas las fichas, tengo que volver a hacer, pero es que la vez pasada se me cayó porque no estaba muy firme esta construcción, cómo encajo, cómo no lo encajo, cómo hago para jugar a la casa, qué elementos necesito, pero quiero una cueva, pero esta cobija es muy pesada, se me va a caer todo encima. Todo el tiempo está resolviendo problemas y eso tiene que ver con el pensamiento lógico matemático. Más que memorizar una cantidad de cosas, el pensamiento lógico matemático y el pensamiento científico y las ciencias en educación infantil y la lógica matemática tiene que ver con preguntarse sobre el niño. ¿Qué pasa con los objetos? ¿Cómo son los objetos? Es lo primero que hace niño, preguntarse por los objetos para luego reconocer qué puede hacer con esos objetos, cómo los puede utilizar. Es un escenario privilegiado para las familias y para los maestros para reconocer los avances, logros y como decía yo, esos aspectos que es necesario acompañar. Las familias en este momento, en donde estamos en un periodo importante de confinamiento, porque así lo exigen las medidas que se han venido tomando para poder enfrentar lo que estamos viviendo, este confinamiento a veces genera muchas preguntas en las familias, muchas dudas, incluso en nuestras maestras y maestros del territorio nacional, porque dicen, ¿cómo hago yo para que el niño en el juego realmente aprende lo que tiene que aprender? Y yo les digo, queridas colegas y queridas familias, el niño en el juego aprende. Y basta con verlo jugar, basta con ver un niño armar un rompecabezas, basta con un niño verlo jugando con cajas de diferentes tamaños y ver qué hace carros, casas, barcos, basta con verlo desplazar objetos, basta con verlo crear pistas, basta con verlo crear una ciudad para jugar en él y su propia ciudad. Crean ciudades y sueñan ciudades donde allí en estas ciudades que ellos juegan, o esas casas, o esos barrios, o esos municipios a los que ellos juegan, pues les implica reconocer una cantidad de relaciones y les implica reconocer qué pasa en una ciudad, qué hay en una ciudad, está el supermercado, o está la tienda del barrio, están los vecinos, está la plaza, está la iglesia, está, qué hay en una plaza, qué hay en una plaza de mercado, qué se hace en una plaza de mercado. Y cuando el niño juega, está, está todo el tiempo investigando y todo el tiempo indagando qué puedo saber yo y qué puedo hacer con eso que yo sé sobre la plaza de mercado, por ejemplo, si está jugando a eso. O qué puedo hacer yo para representar el recorrido de mi casa al colegio. ¿Cómo lo represento y cómo juego a ese recorrido? ¿Sí? Creo que esas exploraciones que el niño hace en el juego y esas preguntas que se va haciendo son fundamentales. Por eso no se preocupen porque el niño juega espacios prolongados de tiempo, cada vez es menos, por supuesto. Pero en la primera infancia, de 0 a 3 y de 3 a 6, es muy fuerte los tiempos que pasan jugando. Pero ténganlo por seguro que el niño aprende aquí. Y que las familias necesitan entender que el niño aprende, porque eso les angustia mucho. Y porque a veces las familias lo que sienten es que el juego es una pérdida de tiempo. Y lo sienten porque a veces nosotros también lo que enviamos son cosas, o les compartimos, son algunas cosas muy articuladas, algunas guías, algunos libros, algunas tareas muy escritas. Y el papá piensa que eso es lo fundamental. Pero que esas experiencias de juego son como por pasar el tiempo, porque tengan un rato de ocio. Y creo que lo más importante es que esas familias en este momento puedan entender que esos tiempos de juego también son tiempos de construcción de conocimiento del mundo. Siguiente. Vamos a ir ahorita a analizar una frase de Albert Einstein que dice, los juegos son la forma más elevada de la investigación. Y Albert Einstein jugó mucho, jugó en su infancia. Y eso hace que todo el tiempo estuviese muy inquieto por lo que pasaba en el mundo. Y eso lo lleva a descubrimientos importantes para la humanidad. Entonces, cuando a veces decimos, es que el juego es pérdida de tiempo, el niño está jugando mucho. Cuando el niño juega, investiga, porque se pregunta, porque ensaya, ensaya varias veces, porque comete errores, porque de esos errores también aprende y se convierten en oportunidades para seguir ensayando y para buscar nuevas formas de acción. Siguiente. Aquí vemos una caricatura de Frato, nuestro Francesco Tonucci, que a través de este lenguaje de la caricatura, nos invita a pensar en esa frase de Albert Einstein, de el juego es la forma más elevada de investigación. Dice que aquí el niño está haciendo un castillo, pero fíjense, todas las, todo lo que tiene que pensar el niño para hacer un castillo de arena al lado del mar. Cómo, qué tanto mojo la arena para que pueda dar una consistencia y que no se me venga abajo. La arena seca, con arena seca yo no podría hacer un castillo. Tiene que estar mojada y no tan mojada. Tiene que hacer varias comparaciones entre seco, no tan mojado, húmedo, muy húmedo, y para poder darle una consistencia al castillo. Y tiene que pensar, como lo menciona la caricatura, en una serie de relaciones entre lo físico, pero también entre lo químico, para poder llevar a cabo ese castillo. Y tal vez no son relaciones que él verbalice o que él haga explícitas de manera oral, pero son relaciones y elaboraciones que sí se van ubicando y situando en la mente de los niños y que va a poder utilizar, usar en otros momentos de su vida. Siguiente. Aquí entonces una frase de Francesco Tonucci, se deberían tener pocos juguetes, pero buenos. Un juguete bueno es aquel que sin ser nada concreto, puede serlo todo. Esta frase de Francesco Tonucci también nos hace pensar en este momento en el juego en casa, ¿no? Y los niños, ¿realmente qué es lo que les despierta como esa posibilidad de crear, de transformar, de imaginar? Todos esos términos muy relacionados con el juego. Pues bien, esos objetos que se lo dan todo a los niños, esas muñecas que hablan, que cantan, que bailan, esos carros que tienen los sonidos incorporados, el movimiento, pues no dejan al niño ser sujeto frente al objeto, sino que el niño pues se queda perplejo con lo que hace, pero ¿dónde está el niño que puede frente al objeto crear y que puede transformar ese objeto? Por eso esos objetos desestructurados, la caja, la tela, las tapas, los recipientes de plástico o diferentes recipientes de todo tipo, los espejos, son fundamentales para que el niño pueda imaginar. Imaginar, es retar a los niños también con el material que usen, es retar a los niños en casa con los materiales cotidianos que tenemos, sin angustiarnos porque no tienen la muñeca de moda o el carro de moda o el último juego, sino que a veces esos objetos cotidianos, esos objetos cercanos, se vuelven en una fuente plena de conocimientos, en una fuente plena también para que el juego pues pueda, en el juego pueda inventar y reinventar ciertos escenarios, ciertos personajes que para él son importantes. Siguiente. Bueno, quiero hablar un poco de esos juegos y porque quiero que en este momento empecemos a hablar como de esas trayectorias de la educación de la primera infancia, de la educación inicial, de la educación preescolar, como de esos juegos de la infancia y de esos juegos que le permiten al niño en primera instancia acercarse al mundo. Las maestras saben que es importante el juego. Las maestras saben que es importante que los niños jueguen y que eso tiene que ver con lo pedagógico, con el lugar de la pedagogía en la educación infantil. El cuidado es fundamental en la educación infantil, pero también lo educativo y lo pedagógico. Y trabajar que enseña el juego, no solamente que aprende el niño con el juego, sino que enseña el juego a los niños. Y en esa medida, quiero aquí entonces referirme a cómo juegan los niños desde casa en este momento, en estos tiempos. ¿Qué posibilidades les podemos brindar como maestras y maestros a ese juego de los niños más pequeños, de los niños, por ejemplo, de niñas de 0 a 3 años, de los bebés? Lo primero que es importante decir acá es que para que el niño vaya haciendo elaboraciones cada vez más complejas sobre el mundo y los objetos, pues hay que permitirles explorar. Por eso la conferencia de hoy del juego y la construcción del mundo. ¿Cómo el niño empieza a construir el mundo? Si lo acercamos a diferentes objetos y posibilidades cotidianas. Entonces, acercar al niño, y quiero que detallemos las imágenes en su pantalla, de la izquierda, esas imágenes de un casnasto de tesoros, de un cesto de tesoros, con los tesoros que son muy cotidianos, con esos objetos que son muy propios de la casa, muy propios del contexto, muy propios de la cultura, para que el niño los pruebe, los huela, los toque, los saboree, para que pruebe el mundo, para que toque el mundo, a que sabe el mundo, a que huele el mundo. Saber a que huele y a que sabe el mundo, pues significa haberlo tenido en sus manos, haberlo... Mari Carmen Díez dice que toda experiencia, todo conocimiento pasa por el cuerpo. Por eso el juego de las primeras... de los bebés de 0 a 3 años tiene que pasar por el cuerpo, por los sentidos. Y un poco se constituye en esa memoria corporal que le va dejando huellas al niño para poder luego hacer juegos mucho más complejos. En las imágenes ya de la derecha, la primera es como esos juegos de acercamiento a los objetos, muy desde la estrategia del cesto de tesoros, pero hay otro tipo de juegos que es muy relacionados con esos juegos de descubrimiento, con la heurística. Una palabra tan interesante y, bueno, ¿cómo descubro? ¿Cómo descubro eso que hay? Y esas posibilidades que hay. Ya los toqué, ya los probé, ya los olí, ya los sentí. Ahora quiero probar a inventar con esto. Hacer relaciones, hacer combinaciones con esos objetos. ¿Cómo combino yo estas tapas, estos palitos con estos frascos? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué me puedo inventar? ¿Qué puedo imaginar? ¿Qué puedo crear? Y ya en las imágenes de la derecha, esos primeros juegos que anteceden al juego simbólico, que son muy de corte pre-simbólico y que tienen que ver con el aparecer y el desaparecer, con esos contrastes y con esos, con esas, con poder reconocer esos miedos. Los niños tienen miedos. Los niños hay cosas que les generan angustia y en el juego es una manera de elaborar esas angustias y esos miedos que tienen. Por ejemplo, en la parte inferior de sus pantallas, en la parte derecha, está ese niño jugando unos juegos de construcción y cómo en ese juego representa ese cuerpo de él, esa unidad que es el cuerpo, ese todo que es el cuerpo y esa posibilidad de construir y destruir. Y en ese juego de desaparecer o de lanzar, ¿cómo representa la ausencia, presencia de ese ser, de esa mamá o de ese cuidador que está muy cerca a él? ¿Cómo representar eso que él se pregunta y que no puede manifestarlo de la manera como nosotros lo hacemos a través del lenguaje oral, sino que acude al lenguaje del juego que le permite también expresar lo que siente y lo que piensa? Bien, siguiente. El niño juega con una seriedad perfecta. Esto lo dice Johan Huizinga, quien escribió el texto El Homo Ludens, Ludens, el hombre que juega. El juego es un asunto serio para los niños. Así como para el adulto el trabajo es un asunto serio, lo más serio que hay para los niños es el juego. Entonces, asumamos el juego, la invitación es asumir el juego de los niños en las familias, en la casa, como un asunto serio. Tan serio como leer un libro, tan serio como hacer una receta, tan serio como dibujar, tan serio como bailar, tan serio como cantar una canción. Es serio para los niños el juego, porque ellos, y lo defienden además, espérate que no he terminado de jugar, y no he terminado de jugar porque es que esto es para mí, es serio. Y el juego es un alimento para el conocimiento, para la vida de los niños. Alimenta la vida, alimenta las relaciones, alimenta las posibilidades que él encuentra para poderse configurar como niño y como niña, y como sujeto, y como ser social. Gracias. Siguiente. Bien, ¿de qué manera los maestros pueden acompañar el juego desde casa en estos tiempos para los niños y niñas de tres a seis años? Ya veíamos ese juego que es un andamio y que prepara este juego que es mucho más elaborado, que es el juego simbólico. Yo decía, permitámosles a los niños, por eso está esta foto que traigo, esta imagen que traigo aquí, permitámosles a los niños jugar a la pandemia, permitámosles a los niños jugar a lo que significa este momento que estamos pasando. Los niños, así como los adultos, necesitamos hablar de esto y de lo que está sucediendo y cómo nos está afectando, cómo está afectando a la infancia, cómo está afectando a la juventud, a nuestros adultos mayores, también es importante reconocer que el niño en el juego necesita jugar a la pandemia, necesita jugar a lo que está sucediendo, necesita sentirse el médico que puede curar a los enfermos de coronavirus, pero necesita también ser el paciente, estar atendido, cuidado, necesita revisar en sus muñecos lo que está sucediendo, necesita elaborar y necesita poder encontrar en el juego la posibilidad de cura. Están siendo médicos que están encontrando soluciones al problema que estamos viviendo en esta sociedad. A veces creemos que los niños no se están dando cuenta de lo que está pasando. Déjenme decirles si ustedes lo saben, que se están dando más cuenta que incluso muchos de nosotros de lo que está sucediendo. por eso es necesario hablar con ellos, por eso es necesario leer con ellos y por eso es necesario permitirles que jueguen a lo que está sucediendo. Eso les permite entender lo que pasa y les permite encontrar también un lugar en este momento en su casa y les permite también reconocer cuáles son esas limitaciones que tienen pero esas posibilidades esas oportunidades les permite saber hace poco hablaba con una amiga mía y me decía mi hija ya le puso las tapabocas a todos los muñecos está entendiendo que en este momento si queremos cuidarnos hay ciertos protocolos que tenemos que seguir y ella ¿cómo hace para decirles a las familias que lo está entendiendo a través del cuerpo? Basta mirar un niño jugar para entender que cuando estamos en guerra el niño representa la guerra que cuando estamos en un proceso como el proceso que estamos viviendo él está jugando a eso el niño juega y lo que yo decía es un reflejo de su realidad permitámosle vivir la realidad a través de él siguiente el juego simbólico es eso es el paraíso del como si como si el niño como si yo fuera un médico como si él fuera un paciente con coronavirus como si yo lo atendiera Francesco Torucci también nos dice jugar para un niño y una niña la posibilidad de recortar recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo esta sentencia de Francesco Torucci la premisa es una premisa interesante porque es que dice el niño necesita coger el mundo necesita coger el pedacito del mundo que tiene cerca para poder eso manipularlo para poder experimentarlo para poder de alguna manera problematizarlo y entenderlo para poder entender cuál es el problema aquí y cómo lo voy a resolver yo en el juego bien siguiente de qué manera los maestros ahora pueden acompañar este juego desde casa y aquí hay otras posibilidades de juego con cajas las cajas que a veces tenemos a la mano y que se nos convierten en la posibilidad de que el niño pueda representar esos astronautas que hace poco viajaron y puedan representar esa noticia que está también de manera muy importante en estos tiempos y que a veces las familias hablan de ello en la comida en el ritual de la comida o en el almuerzo y se preguntan quiénes fueron quiénes son esos hombres que fueron allá y hace cuánto fueron y por ejemplo la luna y cómo fue ese primer viaje a la luna y bueno los niños con esas conversaciones y con esas noticias quieren representar eso y aquí vemos un niño de astronauta otros niños que se fueron en barco seguramente en búsqueda de tesoros perdidos pero fíjense cómo el niño que quiere representar una caja que es un objeto tan desestructurado y a veces pensamos tan ligero tan puede ser es un objeto muy versátil es un objeto versátil en el sentido que le permite al niño construir mundos posibles muchos mundos posibles y que le permite a los niños viajar por el mar y encontrar varias posibilidades a esas tierras nuevas que descubren bien continuemos el juego verdadero es espontáneo incierto nunca se sabe a dónde va a llevar eso es lo más interesante para un niño que no tiene un resultado predeterminado hay otras actividades que les decimos al niño empiezas acá y esto es lo que me tienes que entregar todo esto coloreado o este dibujo ya hecho o este libro vamos a leerlo todo vamos a leer una parte por día aquí el resultado es muy incierto el resultado depende del jugador y de cómo va transcurriendo el juego y eso es lo interesante no consiste el juego en ganar ni en alcanzar un objetivo o hit a veces tendemos esto lo dijo Carl Honoré a veces tendemos a darle objetivos al juego porque no confiamos en el juego la invitación hoy en esta charla es confiemos en el juego confiemos en la infancia confiemos en lo que la infancia pueda hacer con el juego porque por no confiar entonces queremos darles muchos objetivos hay que el niño aprenda con este juego los colores que el niño aprenda los números que el niño aprenda las letras que el niño lea con este juego no se preocupen que el niño está leyendo lo que está pasando lo está leyendo con su cuerpo con sus juegos lo está leyendo y lo está escribiendo lo está escribiendo a través del dibujo él juega pero también dibuja y dibuja lo que ha jugado dibujar lo que ha jugado puede ser una manera muy interesante de escribir lo que sucede y representar con el dibujo que es otro sistema simbólico muy importante que además es el juego el dibujo y el gesto son precursores de la escritura el niño aprende a escribir cuando ha aprendido a jugar y cuando ha jugado mucho aprende a escribir sin problemas y a leer el mundo sin problemas el gesto también el trabajo con el cuerpo entonces juego el gesto y el dibujo son precursores de la escritura y el niño necesita eso no que se le pongan objetivos al juego sino vivir las experiencias que seguramente allí implícitos en el juego y en el dibujo ahí están los objetivos que perseguimos como maestros y maestras siguiente bueno y ya estamos finalizando entonces cómo podemos acompañar ese juego de los niños de seis años en adelante algunas familias me han contado y aquí en mi propia familia no les había comentado yo tengo dos hijos y y hemos experimentado momentos de juego de juego en la imagen hay un monopolio pero jugar uno jugar parqués jugar esos juegos de mesa en familia los fines de semana algunos juegan ya cuando han terminado como todas sus labores hacia las cinco o seis de la tarde encuentran un momento para encontrarse y jugar esos juegos de mesa son fundamentales y también tienen una relación importante con lo comunicativo pero también con el pensamiento científico con la ciencia y con el pensamiento lógico-matemático entonces cuántos cuánto cuánto me salió en los dados son cinco voy a correr cinco con la ficha y entonces allá que me invita ese cinco y tengo que hacer una estrategia en el caso del parqués tengo que evitar ser atrapada pero tengo que a su vez atrapar al otro entonces estoy todo el tiempo resolviendo problemas pero tengo que estar pendiente de los dados de cuánto necesito me ponen todo el tiempo en un desafío en un desafío lógico-matemático todo el tiempo es la posibilidad de comparar el resultado la comparación que es fundamental en el pensamiento lógico-matemático la clasificación la seriación el conteo la relación número-cantidad donde hay más hay él tiene más en el monopolio por ejemplo él tiene más propiedades él tiene menos él no tiene ninguna hay todo un manejo de cuantificadores sería muy interesante que por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana pudiésemos acceder a juegos de mesa no se preocupen si no tenemos muchos el repetir un juego también trae cada vez que yo juego me voy volviendo más experto y cada vez voy creando nuevas estrategias y cada vez voy resolviendo problemas de manera mucho más intencionada y menos ingenua entonces poder compartir en familia alrededor de los juegos de mesa poder hablar de los juegos de mesa de cómo estamos aquí hoy jugando encontrándonos y en ese momento donde nos podemos sumergir en familia y sí como dice Marta Glanzer en una esfera mágica donde todos tenemos una posibilidad de de encontrarnos pero de discutir también tú estás haciendo trampa o tú por qué estás ganando el reconocer que se gana o se pierda que significa ganar y perder qué significa relacionarme con el otro qué significa que aquí en el juego con mi mamá ya somos oposición y entonces él es mi rival en el juego y qué hace él como rival qué significa ser rival en el juego cómo yo puedo hacer alianzas también en el juego y cómo puedo construir en el juego mundos posibles para poder entender la regla qué significa las reglas en el juego qué significan las instrucciones qué significan los turnos cómo me anticipo a la jugada uy mi mamá hizo esta jugada venga yo voy a hacer tal otra uy mi papá ya hizo esto uy ya sé qué voy a hacer ahorita o no esa era la que yo iba a hacer sí es como pensar en el otro la posibilidad de centración la posibilidad de cooperación cómo coopero en el juego cómo hago para poder reconocer que es que sigue él y yo no estoy ese turno del otro que me implica y cómo las acciones del otro impactan en las mías afectan en las mías entonces mi invitación es a que los niños de seis años en adelante les podamos en nuestras planeaciones invitar a jugar en familias juegos de mes incluso los juegos de los territorios esos juegos tradicionales ese piquis volver a las canicas y volver a esos juegos de rana esos juegos que nos constituyen y que también nos dan identidad ese juego que es muy propio del territorio juguemos con nuestros niños esos juegos que implican moverse hacer una determinada postura inclinarse qué significa la puntería si apunte bien y entonces bien en el punto para poder sumar los puntajes que ya llevo por ejemplo en rana uy cuánto ya llevo este puntaje dice que estoy con más puntos que mi mamá o con menos puntos que mi papá y entonces quién va ganando sí creo que esa posibilidad de comparar los resultados son fundamentales pero jugar no pensando en la matemática en la ciencia sino pensando y confiando que en el juego del parqués el niño está construyendo esos aprendizajes que tienen que ver con la ciencia con la matemática con las sociales el niño se está ubicando en un tablero está reconociendo quién está a mi derecha quién está a mi izquierda cómo estamos jugando hacia la derecha o hacia la izquierda esa es siguiente esta es una invitación muy importante que hoy queríamos hacer porque creo que puede ser fundamental para entender las posibilidades y oportunidades de juego en una hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación la frase la dijo Platón esto para decir que desde los griegos ya se hablaba de juego que el juego es fundamental para entender al niño a la niña para entender nuestra infancia pero también para entender las familias lo que está pasando dentro de las familias para que el niño pueda representar también cómo están viviendo nuestras familias del territorio nacional esto y cómo están resolviendo sus propios asuntos a través del juego siguiente son otras posibilidades de juego el dominó que también es un juego muy importante y que a veces en la casa está y esa relación de como les decía el número cantidad la escalera esas esas es la oportunidad de de poder desempolvar y enseñarles a los niños cómo se juegan estos juegos entonces hoy vamos antes de la comida o después de la comida o en esos momentos que yo tenga para con mis niños reconocer esas posibilidades que podemos tener para las maestras y maestros que tengan familia importante encontrarse en un momento de juego y mirar las posibilidades yo creo que nos falta a veces analizar y creer en el juego confiar confiar en que el juego es importante para la construcción de la educación infantil para la construcción de la educación inicial y de la educación preescolar confiar en que allí vamos a hacer cosas importantes y que el niño está construyendo conocimientos y al confiar podemos permitirles más tiempo de juego a los niños el de la escalera cómo se puede pasar a un juego perdón a una a una a una casilla y cómo puede cómo hay momentos en que me toca seguir la secuencia y qué significan las secuencias no es que se los vayamos a explicar no es hacerle una clase de secuencias a través del juego no es que el niño lo va a vivir es permitirle que lo experimente y lo viva a través del juego y que experimente y viva el 5 y que experimente y viva el 6 el 10 esos números que los experimente que los que los siente y que que dejemos que esa experiencia atraviese su cuerpo siguiente la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño Friedrich Nietzsche creo que Nietzsche aquí nos hace una invitación muy importante y es con la frase que también iniciaba y es que para que el niño vaya madurando y eso tiene que ver con lo del desarrollo para para lograr entender el desarrollo y la maduración en el desarrollo es importante entender cómo juega el niño ya muchos psicólogos y ese es el aporte más importante de la psicología la pedagogía es entender que el desarrollo tiene que 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 ver con esos procesos madurativos de los niños y están muy articulados al juego en el juego el niño logra importantes niveles de desarrollo y que lo acompañen en las familias que confiemos en las familias que confiemos en ese acompañamiento que hacen las familias en ese momento a partir de esas experiencias que nosotros planificamos que nosotros intencionamos y que nosotros sugerimos para ser en familia creo que es fundamental para poder acercarnos para poder acercarnos y aproximarnos al juego en la infancia siguiente para ir terminando ya con esta frase como aquella experiencia nos den una guía nos pongan allí una serie de números nos pongan a colorear nos pongan a escribir nos pongan aprendemos en estas interacciones donde realmente podemos poner todo lo que sabemos todo lo que somos y todo lo que hacemos y pensamos allí en juego para poder elaborar y construir así que fascinados el público ha estado bastante movido tenemos algunas preguntas el tiempo es muy corto voy a hacer solamente dos de aquellas que nos han nos han planteado y luego hacemos el cierre hay una muy importante y creo que las maestras digamos un poco inquietas con esta invitación que han hecho frente a lograr que las familias puedan vincularse y puedan también disfrutar esos espacios de juego y puedan ver que en el juego están aportando al desarrollo de los niños y al aprendizaje quisieran saber cómo lograr que las familias realmente crean en el juego y que no piensen que allí estamos como perdiendo el tiempo cómo lograr darles un mensaje a esas familias de que el juego es tan importante y por eso hace parte de una de esas actividades que podemos disfrutar en casa bueno esa pregunta es muy interesante Andreita porque porque las familias no creen en el juego y a veces nosotros como maestros creemos que que si los planificamos experiencias de juego para la casa con las familias pues vamos a perder un poco de seriedad digamos y entonces decimos no preferimos enviar una guía puede sonar o puede ser un poco más serio darles la guía a la familia van a pensar que yo soy una profesora digamos mucho más profesional y si les entrego lo del cuaderno y si terminamos el libro o si les envío una tarea de números y de vocales pues creo que puedo digamos puedo tener esa relación más de confiabilidad porque a las maestras les preocupa que los padres y que las familias confíen en ellos entonces también descuidamos un poco como esas planeaciones sobre el juego que son tan fundamentales en este momento como lo hemos venido anunciando que diría yo que es importante planificar experiencias de juego durante la semana no todo el tiempo no hay otras cosas fundamentales también para hacer pero experiencias de juego durante la semana para que las familias puedan acercarse al juego y confiar en él en la medida en que no planeemos nunca juegos ni que no planeemos experiencias de juego con las familias pues las familias no lo van a entender ni se van a preguntar bueno profesora usted porque está dos o tres actividades durante la semana para el juego o dos para qué el juego y que podamos conversar con ellos si el juego el juego es importante por eso te diste cuenta que pasó en la casa en ese momento invitarlos también a que observen a los niños por ejemplo en esos momentos y podamos hablar en una asamblea con ellos en un encuentro con ellos sobre qué pasó en el juego de mesa qué descubrieron en sus hijos en el juego de mesa qué posibilidades encontraron allí en ese juego involucrarlos quiere decir escucharlos Andreita involucrarlos quiere decir que ellos puedan observar ciertos momentos del juego que puedan estar compartiendo no siempre porque algo que me faltó mencionar es que hay momentos del juego en que el niño quiere estar también como si fuera en un espacio íntimo y muy de ellos el juego también se constituye en un espacio muy propio de los niños que hay momentos para observarlos acompañarlos y hay momentos también para permitirles jugar de manera espontánea pero también de manera autónoma pero esos momentos de acompañamiento que no son todos pero esos momentos de acompañamiento es importante que el papá pueda digamos reconocer los avances los logros y las posibilidades que tienen los juegos no en una cosa de que la familia se convierta en el nuevo maestro no me refiero a eso sino que la familia pueda compartir y contarle de conversar con esa maestra sobre lo que sucede en el juego sobre lo que ellos vieron en el juego y que la familia pueda entrar también a enriquecer esas percepciones del juego Vale muchas gracias por esa respuesta yo coincido contigo pero también creo que es importante que nosotros como maestros también replanteemos esas orientaciones que estamos brindando en casa porque a veces centramos estas guías realmente en un trabajo muy de lápiz y papel ¿cierto? en el que nos procuramos y nos preocupamos además de que el niño desarrolle específicamente una acción muy puntual entonces que agarre el lápiz que haga pero en el juego tú puedes lograr eso y mucho más es como lograr que esas orientaciones ¿sí? trascienden esa idea de la guía tradicional de la actividad puesta allí para salir con lápiz y papel y que pueda ser una guía realmente donde nos conozcamos mucho más en casa ¿cierto? y allí entonces nos preguntan cómo lograr que esas guías sean un poco más dinámicas y realmente pegamos esas experiencias donde invitamos a jugar porque invitamos a cocinar pero además invitamos a leer a construir historias pero también mirar por la ventana y dibujar lo que hay afuera imaginarnos también sobre las historias de las personas que van pasando por la calle y poder allí también trabajar todo el tema creativo todo el tema de creación de texto pero además todo el tema de la imaginación la fantasía y lograr realmente dar un pasito grande hacia adelante y soltarnos de esa idea de estas guías tan preformadas que a veces pues recurrimos a ellas pues en una intención muy loable de promover el desarrollo y el aprendizaje pero que realmente no está contribuyendo tanto como lo hace el juego por ejemplo entonces allí digamos cómo podríamos orientar para lograr cómo enviar esas ideas de juego entonces no es vamos a jugar sino cómo proponemos a las maestras a las familias ese juego qué podemos hacer pensar en tardes de juego no sé tú qué nos indicas yo creo que André ya que en educación infantil hay unas actividades que no pueden faltar digamos no pueden faltar durante el día y en la planeación de nuestras madres en esa planeación debe haber una hora del cuento una hora de juego y de juego en donde yo pueda disponer de materiales de construcción que no tienen que ser las fichas compradas sino material de construcción que tenga que ver con la caja yo lo decía antes cilindros de cartón o ese material digamos muy cotidiano de los niños y que haya una hora de juego para eso o darles objetos desestructurados o permitirles diseñar ambientes los niños y a propósito de la conferencia de la sesión anterior con María de Laida permitirles y darles telas o sábanas o cobijas para permitirles diseñar escenarios propios donde ellos puedan jugar y que diseñen experiencias en casa pero todos los días o si es ya son más grandes como yo decía la hora del juego y que sepan que hay una hora del juego y que la hora del juego es importante y la hora del juego se respeta y la hora del juego ya está como muy estructurada y como una práctica importante en mi casa destinar un día la semana o dos días para hacer un postre para hacer arepas que es una digamos receta muy cercana a nosotros y que las familias para tomar onces ven y vamos a hacer arepas juntos como que esas actividades que a veces decimos pero eso sí será eso es maestra eso es ya lo decía Andrea a veces nos preocupamos mucho por los contenidos pero en educación y en educación inicial y preescolar preparamos para la vida y preparar para la vida lo que quiere decir es que esas esa hora del juego esa hora del cuento esa hora para preparar y cocinar un rato y acercar a los niños a la cocina como un laboratorio importante de ciencias esa hora del dibujo ojalá que hubiese hora del dibujo no esa hora para escribirle una carta Andreita a los amigos escribir una carta a la maestra de cómo me pienso yo el regreso y cómo vamos a regresar y a qué quiero jugar cuando volvamos esas cartas que pueden incluso preparar a los niños y darles seguridad porque vamos a volver pero para volver hay que darle seguridad a los niños esa conferencia que dieron sobre la parte socioafectiva y cómo yo le doy seguridad al niño bueno preparémoslos y hagamos que todos los días sea un ejercicio de oye a quién le quieres escribir una carta oye a quién le quieres enviar un dibujo compartamos los dibujos de los niños compartamos las cartas en una asamblea Freinet es muy de de la correspondencia es una de las grandes estrategias freinetianas y bien importantes en pedagogía no en cartas entonces Andreita claro yo me preocupo porque hay los niños pero es que qué tal las bocas no miren en una carta van a salir cosas interesantísimas y puede ser que a los cinco años o sea a los cuatro el niño me diga no se escribe escribe con tus escribe el niño va a hacer unos dibujos pero así empezó la escritura con el dibujo con el jeroglífico démosle significado a esos dibujos y permitiamosles que ellos les den el mismo significado es un poco eso Andreita es un poco atrevernos es un poco arriesgarnos es un poco acompañar en las casas experiencias que realmente signifiquen para las familias no estresarse más no angustiarse más ya están bastante angustiadas ya están bastante estresadas con este momento para que adicionales enviemos tareas que ellos tampoco entienden que lo que hacen es a veces estresar a los niños estresar a las familias porque no lo logran y enviémosles más bien experiencias donde las familias puedan acompañar a sus hijos y sea un momento y sea un momento de encuentro un momento de placer un momento tranquilo un momento de risa un momento para conocernos un poco más y para reconocer también esos logros y esos avances de nuestros hijos en otro tipo de experiencia muchas gracias comparto contigo tu respuesta creo que eso también da un ejemplo de hacia dónde tenemos que movernos un aprendizaje mucho más activo un aprendizaje que involucra digamos la experiencia del sujeto en relación con otras con otros elementos con otras personas consigo mismo allí planteándose estas ideas y también reconfigurándose en esa construcción de identidad que es fundamental creo que aquí digamos queda apenas como la apertura para seguir explorando y profundizando sobre el juego y lo que significa el juego en la infancia siento que las maestras están muy motivadas de hecho nos piden que podamos dar como más elementos las quiero invitar a que a través de contacto maestro ustedes pueden ingresar pueden encontrar allí todas las conferencias que hemos venido gestionando y esta en particular va a estar allí también para que ustedes puedan verla una y otra vez y allí digamos que tomar más elementos reflexionar sobre aquellos aspectos hacer pausas pueden hacer grupos de estudio con sus maestras pueden retomar estas videoconferencias de análisis allí preguntas importantes este es el propósito de poner estos webinar más allá de una serie solamente de conferencias es como también que una reflexión pedagógica unas comunidades de aprendizaje entre comprensiones hay mucho que hacer con las guías como colocar miren maestros ustedes son los que saben ustedes son los que vienen allí trabajando y consideramos que vamos a avanzar significativamente en todo este proceso hablar de la mano de la mano de las familias de la mano de las secretarías de educación del ministerio y de todas estas personas que como Sandra han estudiado y han investigado muchísimo y nos vienen a compartir todos sus digamos que conocimientos pero también sus reflexiones frente al tema muchas gracias por habernos acompañado Sandra y Tati muchas muchas gracias esperamos contar contigo en otros espacios poder ampliar también más esta información de verdad ha sido un espacio maravilloso Ana María muchas gracias quedamos en tus manos bueno muchas gracias a todos a la conferencista y a ti Andrea por ser anfitriona en esta actividad creemos que ha sido una intervención muy valiosa la que hemos tenido el día de hoy queremos también agradecerle a todos los asistentes por acompañarnos por habernos enviado todas sus inquietudes a través del chat y también a las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live tenemos más de 100 personas conectadas y siguiendo la transmisión a través de este canal como les contaba Andrea este evento está siendo grabado van a poder volverlo a vivir en el enlace de contacto maestro que en este momento les estamos compartiendo a través del chat esta es una página web del Ministerio de Educación Nacional donde van a poder volver a vivir este y otros eventos que hemos realizado y además van a poder conocer la programación de otras actividades que también estamos organizando y que tenemos pendiente por realizar no solamente a través de ese enlace van a poder volver a vivir este evento sino que a través de correo electrónico también les vamos a compartir el enlace del video para que puedan volver a verlo puedan compartirlo con quien ustedes consideren necesario hacer muy especialmente queremos invitarlos antes de cerrar esta actividad a la conferencia que tendremos mañana miércoles 29 de julio a las 10 de la mañana la conferencia es sobre estrategias de aprendizaje significativo en casa resaltando la voz de los docentes en el marco de la emergencia el jueves 30 de julio a las 10 de la mañana también tenemos la conferencia experiencias musicales y educación a la cual también los invitamos y esperamos poder contar con su participación en estas dos actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Ángeles nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia por su participación esperamos poder vernos en otras actividades como esta y bueno que tengan un resto de día feliz que estén muy bien